Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Resident Evil 6 para Playstation 4. En este juego viviremos una gran historia con Chris, Leon, Ada y más personajes característicos de la saga. Una vez más lucharemos por salvar el mundo de una epidemia. Dentro nos viene información sobre la garantía y el juego. Y nada más, espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.